Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Amigos, qué alegría continuar con estas enseñanzas que Dios nos quiere dar a través de unos ejemplitos muy sencillos. Dos ángeles procuraban hacer el bien por el mundo. Y al ver a dos agricultores que volvían a casa después de un día de trabajo, tuvieron una idea. Los ángeles, dijeron, vamos a dar quince minutos de poder a esos dos hombres. Todo lo que digan de aquí en adelante, se hará realidad. Y así lo hicieron. Tocaron con sus manos invisibles las cabezas de los dos hombres y se pusieron a observarlos. Unos pasos después, los agricultores se separaron y siguieron por caminos diferentes. Uno de ellos, después de algunos metros, viendo una bandada de pájaros que acababa su sembrado, dijo, Por favor, hermanos pajaritos, no hagan eso. No se coman mi plantación. Necesito que mi sembrado crezca y produzca muchos frutos, porque yo de este sembrado saco mi sustento, el pan que le doy a mis hijos y a mi esposa. Inmediatamente admirado, el campesino vio crecer el sembrado. Corrió a su casa ansioso a contárselo a su esposa. Pero al abrir la puerta, la tranca que estaba colgando cayó sobre su cabeza. Y él exclamó, ¡Ay, qué descuidado soy! Yo cuando tenga dinero, voy a reformar toda la casa para darle más comodidad a mi familia. Y en un segundo, apareció delante de él una casa maravillosa. Asustado, se sentó en el sofá, pensando que tenía alucinaciones. Y en ese momento, oyó una petición de auxilio que venía de afuera. ¡Compadre, compadre, ayúdeme! ¡Estoy perdido, compadre! Era su compañero que le decía entre sollozos. ¡Mire, yo no sé qué ha pasado! Cuando nos separamos usted y yo, y me fui a mi casa, vi una bandada de pájaros que atacaba mi sembrado, y con un gesto de rabia les grité, ¡Otra vez atacando mi sembrado! ¡Ojalá que se seque todo, para que se mueran de hambre! Y en el mismo instante, vi que mi sembrado se secaba. Y creyendo tener visiones, corrí a casa, y al abrir la puerta, la tranca que estaba colgada cayó sobre mi cabeza. Entonces ya nervioso y con rabia grité, ¿Por qué no se quema de una vez esta casa que se cae a pedazos? Y en un momento, una gran llamarada destruyó mi casa. ¡Ahora estoy en la ruina! Los ángeles, ante todo aquello, decidieron que desde aquel momento darían quince minutos de poder a todos los seres humanos sin que ellos sepan cuándo va a ocurrir esto. ¡Qué hermoso ejemplo! Pensemos en esto. ¿Cómo son sus palabras, papá? ¿Qué pronuncia usted, mamá, joven? ¿Tú qué pronuncias, mi amor, jovencita? ¿Son palabras de ánimo o de desánimo? ¿O palabras de rabia? ¿Son palabras de prosperidad? ¿O palabras de necesidad o de miseria? ¿Son palabras de salud? ¿O palabras de enfermedad? Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver cada uno cómo estamos hablando. Si usted habla bien, usted tiene bendiciones. Eso es bendecir. Bendecir es decir bien. Y maldecir, decir mal. Entonces, vamos a revisar con la ayuda del Espíritu Santo. Y vamos a recibir puras bendiciones. Amén. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Bueno, amigos, amigas, continuamos con estos ejemplos maravillosos que nos dejan una enseñanza que Dios nos manda a través del Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos descubrir qué es lo que tenemos que mejorar, qué cambiar, hacia dónde nosotros tenemos que seguir, hacia Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y una señora deambulaba por el desierto con un niño en los brazos en busca de felicidad. De repente, a lo lejos, en las ardientes arenas, vio una cueva. Pensando encontrar abrigo para pasar la noche, se fue hacia la cueva. Y desde la entrada, exploró su interior y se sorprendió por lo que vio. Allí se veían joyas y oro en abundancia. Entró deslumbrada con su suerte y descubrió baúles llenos de monedas de oro. Sentó al niño en una piedra, allí en la cueva, y empezó a cantar y a bailar diciendo, al fin he encontrado la tan ansiada felicidad. En ese mismo momento, resonó una voz en la cueva. ¡Cuidado! Dentro de 20 minutos, se cerrará la puerta de la cueva y nunca más se abrirá. La mujer empezó a llenar bolsas rápidamente con todo lo que estaba a su alcance, pensando en su interior. Voy a ser muy rica y no tendré más problemas ni dificultades en la vida. Poco después, sonó una alarma, avisando que se acababa el tiempo y que se cerrarían las puertas. Y la mujer desesperada por hacerse con la mayor cantidad de bienes posible, cargó todas las bolsas que pudo y se apresuró a abandonar la cueva. Tan pronto como salió, se cerró la puerta. Miró a su alrededor y viéndose rodeada de riqueza, suspiró aliviada y contenta. En ese momento, se acordó del niño. Había olvidado lo esencial. Había olvidado a su niño en la cueva y las puertas no se volverían a abrir. Y se sentó a llorar amargamente su infelicidad. A veces nosotros nos preocupamos demasiado por conquistar grandes metas, por tener cantidad de dinero, por tener títulos y olvidamos lo esencial. Y eso esencial puede ser su esposo, puede ser su esposa, pueden ser sus hijos, puede ser Dios, puede ser la lectura de la palabra de Dios, puede ser la oración. Así que con la ayuda del Espíritu Santo, ¿en qué tenemos puesta la mirada y el corazón? Solo en las cosas materiales y estamos dejando lo esencial. Amén. Y amigos, amigas, seguimos dejándonos instruir por Dios a través de unos ejemplos sencillos. Dios usa tantas maneras para llegarnos al corazón, así como Jesús utilizaba las parábolas. escuchemos este cuentecito. Un viejo carpintero ya se iba a jubilar. Le contó a su jefe que planeaba dejar el trabajo de la carpintería y la construcción de casas para vivir una vida más tranquila con su familia. El dueño de la empresa se entristeció al saber que perdería a uno de sus más honrados empleados y le pidió que construyera una última casa como un favor especial. El carpintero aceptó. Sin embargo, con el paso del tiempo era evidente que ni sus pensamientos ni su corazón estaban ya en el trabajo. Él ya quería irse. Entonces, no se esforzaba en cumplir lo que le habían encomendado y utilizó mano de obra y materias primas de muy regular calidad. Fue una forma lamentable de cerrar su carrera. Cuando el carpintero terminó su trabajo, el constructor, que lo apreciaba tanto y que le daba dolor que se fuera, llegó a inspeccionar la casita y al entregarle las llaves le dijo, yo quería darle una sorpresa. Esta es su casa. Este es mi regalo para usted, para su familia, por todo lo que usted me ha ayudado con su trabajo durante todo este tiempo. Pero, qué impresión, qué vergüenza, porque el carpintero había hecho esa casa de muy mala manera y no sabía que había estado construyendo su propia casa. Y ese empresario también se sintió muy triste, se sintió defraudado, porque si hubiera sido para él, pero era para el mismo empleado. Entonces, construyó su propia casa mal. ¿Qué les parece, amigos? A veces nosotros, cuando nos están mirando, hacemos las cosas bien. Si tenemos un control, nadie sabe que los ojos de Dios, como se dicen, no se cierran ni de día ni de noche. y cuántas bendiciones nos perdemos. Eso es para usted. ¿Cuántas veces nos ponen a elegir algo y nosotros por no trabajar, por no hacer las cosas bien y después nos dicen, eso es para usted. Ay, yo no lo hice. Eso era para usted. Entonces, amigos oyentes, vamos a pedirle a Dios, vamos a orar. A lo mejor hemos cometido errores. nos pusieron a hacer un trabajo y lo hicimos mal y quedó mal hecho. Vamos a pedirle perdón a Dios. Dios está pendiente de todo. Vamos a hacer cada cosa como la haría Jesús. Padre celestial, Padre bueno, Padre misericordioso, perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos actuado mal en algo que hicimos o que dijimos. perdónanos, Señor, ten compasión de nosotros y si tenemos la oportunidad o te pedimos que nos brindes la oportunidad de mejorar ese mal, aquello que quedó pendiente o aquello que está sin terminar, regálanos tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, y si es en nuestra propia casa que hay cosas pendientes, danos la gracia, Señor, de arreglar lo que está pendiente. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Rincón del Táchira difundiendo la voz de Dios. Natividad Esteló. Amigos, amigas, continuamos con estos programas de ejemplos sobre algunos ejemplos que nos ayudan a revisar nuestra propia vida. Qué importante es detenernos para ir revisando nuestra vida contentos, mejorados, unidos en familia con aquellas personas a lo mejor que estábamos separados, distanciados. Vamos entonces a escuchar este ejemplo maravilloso. Dos amigos, Cleber y Rafael, viajaban por los largos caminos que atraviesan las montañas de Persia. Eran nobles y ricos y se hacían acompañar por otras personas que les ayudaban. Cierta mañana llegaron a la orilla de un gran río. Era necesario atravesarlo, pero la corriente era muy fuerte. Al saltar de una piedra, Cleber no tuvo suerte y cayó en la corriente. Ya se lo estaba llevando el río cuando Rafael saltó al agua y arriesgando su propia vida, lo salvó. Cleber entonces le pidió a uno de sus empleados que escribiera en la piedra la siguiente frase. En este lugar, poniendo en riesgo su propia vida, mi amigo Rafael me salvó heroicamente y lo firmó Cleber. Hecho esto, siguieron con sus caravanas. Cinco meses más tarde, en el viaje de regreso, los dos amigos se encontraron en ese mismo lugar. Como estaban cansados, decidieron descansar bajo la sombra de la piedra donde estaba escrita la frase que recordaba la heroica hazaña de Rafael. En este lugar, poniendo en riesgo su vida, mi amigo Rafael me salvó a mí y estaba escrito Cleber. y he aquí que por motivos sencillos surgió un desacuerdo entre los dos allí junto a la piedra y acabaron discutiendo. Exaltado, Rafael abofeteó a su amigo. Cleber no respondió a la ofensa. Se levantó él mismo y escribió en la arena la siguiente frase. En este lugar, por un motivo sin importancia, Rafael ofendió gravemente a su amigo y firmó Cleber. Sorprendido por el extraño procedimiento, uno de los ayudantes de Cleber le dijo, Señor, la primera vez cuando Rafael lo salvó, usted mandó grabar en la piedra su actitud que quedó registrada allí para siempre. En esa piedra nunca se va a borrar. Y ahora que él acaba de ofenderlo tan gravemente, usted escribe en la arena, sabe que antes de que caiga la tarde, las olas del río habrán borrado esa ofensa que su amigo le hizo. ¿Por qué actúa así, señor? Y Cleber respondió, la razón es muy sencilla. El beneficio que recibí de Rafael, el hecho de que me salvó la vida, quedará grabado para siempre en mi corazón. pero esta ofensa que me ha molestado realmente, esa yo quiero que desaparezca. Por eso la he escrito en la arena y quiero que se borre de mi memoria cuanto antes. Prefiero recordar lo bueno de mi amigo Rafael que esta ofensa que me ha costado pero ha sido más grande el beneficio que me hizo. ¿Qué nos parece este ejemplo amigos? Maravilloso. ¿Cuántas personas en la vida nos han ayudado? ¿Le han ayudado a usted? ¿Le han hecho un favor grande? A mí también. Y después por una cosa sencilla, una discusión, se acabó la amistad, quedó más bien la ofensa en la memoria y el bien que había hecho como que se echó al olvido. ¿Le ha sucedido a usted eso amigo que está escuchando amiga? ¿Ha perdido usted la amistad con alguien? ¿Le ha ido disminuyendo el cariño a alguien por algo que le hizo? ¿Cuando lo que ha recibido es más grande, lo bueno que ha recibido es más grande? Vamos a pensarlo amigos oyentes. hay esposos distanciados, hay amigos distanciados, hay personas distanciadas. Vamos a colocar eso bajo la mirada de Dios. Que lo que hagamos en este momento y lo que pensemos sea bajo la mirada de Dios, el misericordioso, el bueno. Vamos amigos oyentes, vaya pensando usted, a ver, ¿qué persona lo ayudó o le ayudó a usted? Y luego usted se distanció porque vamos entonces todos amigos, vamos a recapacitar sobre esto. Amén, amén y amén. En esta radio creemos que es posible cambiar. Todo es posible para el que cree. 101-7 Natividad Y amigos, amigas, qué alegría es cuando uno a través de una historia, de un cuento, recibe una luz de Dios. Y hay algo maravilloso que yo he empleado en varios programas y es el ejemplo de un payaso muy famoso. En un circo famoso también había un payaso que solo querían todos los viejitos, los niños, los jóvenes y bueno, ese día era la presentación especial. Estaba el circo lleno de todos porque justamente lo iban a presentar a él. Resulta que él estaba con el otro payaso que lo estaba pintando ahí en el camerino, lo estaba arreglando antes de salir al público y ese payaso contento y como escuchaba que ya los niños lo llamaban que venga el payaso. En ese momento le sonó el celular al payaso y entonces responde la llamada. Era su esposa llorando porque sus dos hijos se habían golpeado, habían tenido una discusión y estaban mal y el uno se iba a ir de la casa y este payaso escucha eso y se queda como en silencio y el otro el que lo ayudaba a pintar y a vestir ¿qué te pasa? Y más cuando el payaso se le empiezan a salir las lágrimas amigos y se le empieza a correr la pintura de la cara tan bonito que estaba pintado y entonces le dice ¿pero qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿quién te llamó? Uy, no, 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 no. Tengo un problema tengo que irme para la casa ¿pero cómo se va a ir para la casa? ¿cómo te vas a ir para la casa? Si mira, escucha a los niños y la gente ya te toca salir a ti en cinco minutos tienes que salir ahí No, 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 no puedo, no puedo porque es que este problema lo tengo hace bastante en mi casa y yo por andar en todos los circos trabajando y ganando y porque soy muy famoso yo nunca estoy con mis hijos ni en la casa y entonces mire a dónde hemos llegado no, no, yo ya no quiero más yo me voy a retirar pero no te puedes retirar hoy porque escucha la gente ¿qué vamos a hacer sobre todo con los niños? Y este payaso se limpió las lágrimas y el otro le arregló la pintura y volvía y le salía otra lágrima y volvía y le arreglaba la pintura y este payaso ya lo estaban esperando ahora sí se le acabó el tiempo y lo estaban esperando y sale este payaso allí sonriendo bailando y le tiraban flores y todo el mundo lo aplaudía y los niños felices y el payaso llegó y actuó hermoso hermoso los hizo reír a todos hizo todo lo que traía preparado y bueno terminó la función él estaba que terminaba terminó la función perfecta todo salió perfecto el payaso entró al camerino y enseguida se pone a llorar ahí sí a llorar llorar un rato y el otro payaso acompañándolo y le dijo mira yo ya no quiero seguir siendo un payaso hace bastante que tengo problemas y no me he dedicado a mi hogar para resolverlos entonces yo hasta hoy trabajo de payaso voy a ayudar a mi familia voy a estar más con mis hijos voy a escucharlos les ha hecho falta mi presencia entonces voy a ayudarlos voy a estar con más con mi esposa un tiempito y ya después cuando estemos mejor y con más prudencia yo puedo volver a hacer esto mismo porque la gente me conoce pero ahora con lo que me he ganado puedo vivir y atender mejor mi familia entonces amigos oyentes amigo papá usted cuánto tiempo le dedica a sus hijos hay papás que salen por la mañana cuando el niño está dormido y llegan por la noche cuando está dormido cuánto tiempo o llega a la casa papá y el niño está mirando internet jugando y usted está con el celular entonces no habla con el niño con el joven amigos oyentes y el domingo es un día para estar en familia es un día para escucharse en familia para ayudarse entonces que este ejemplo amigos del payaso es su vida quizás como la del payaso y que Dios nos bendiga y nos ayude a todos amén frecuencia de Dios está aquí 101.7 FM proclamando la buena nueva y amigos amigas seguimos dejándonos instruir por Dios a través de unos ejemplos sencillos Dios usa tantas maneras para llegarnos al corazón así como Jesús utilizaba las parábolas escuchemos este cuentecito un viejo carpintero ya se iba a jubilar le contó a su jefe que planeaba dejar el trabajo de la carpintería y la construcción de casas para vivir una vida más tranquila con su familia el dueño de la empresa se entristeció al saber que perdería a uno a uno de sus más honrados empleados y le pidió que construyera una última casa como un favor especial el carpintero aceptó sin embargo con el paso del tiempo era evidente que ni sus pensamientos ni su corazón estaban ya en el trabajo él ya quería irse entonces no se esforzaba en cumplir lo que le habían encomendado y utilizó mano de obra y materias primas de muy regular calidad fue una forma lamentable de cerrar su carrera cuando el carpintero terminó su trabajo el constructor que lo apreciaba tanto y que le daba dolor que se fuera llegó a inspeccionar la casita y al entregarle las llaves le dijo yo quería darle una sorpresa esta es su casa este es mi regalo para usted para su familia por todo lo que usted me ha ayudado con su trabajo durante todo este tiempo pero qué impresión qué vergüenza porque el carpintero había hecho esa casa de muy mala manera y no sabía que había estado construyendo su propia casa y ese empresario también se sintió muy triste se sintió defraudado porque si hubiera sido para él pero era para el mismo empleado entonces construyó su propia casa mal qué les parece amigos a veces nosotros cuando nos están mirando hacemos las cosas bien si tenemos un control nadie sabe que los ojos de Dios como se dicen no se cierran ni de día ni de noche y cuántas bendiciones nos perdemos eso es para usted cuántas veces nos ponen a elegir algo y nosotros por no trabajar por no hacer las cosas bien y después nos dicen eso es para usted ay yo no lo hice eso era para usted entonces amigos oyentes vamos a pedirle a Dios vamos a orar a lo mejor hemos cometido errores nos pusieron a hacer un trabajo y lo hicimos mal y quedó mal hecho vamos a pedirle perdón a Dios Dios está pendiente de todo vamos a hacer cada cosa como la haría Jesús Padre celestial Padre bueno Padre misericordioso perdónanos Señor perdónanos si hemos actuado mal en algo que hicimos o que dijimos perdónanos Señor ten compasión de nosotros y si tenemos la oportunidad o te pedimos que nos brindes la oportunidad de mejorar ese mal aquello que quedó pendiente o aquello que está sin terminar regálanos tu Espíritu Santo Señor ayúdanos Señor y si es en nuestra propia casa que hay cosas pendientes danos la gracia Señor de arreglar lo que está pendiente te lo pedimos Padre en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo Amén 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 ¡Gracias!